Pasele muchacha, muchacho, piña, coco, plátano, lleve su margarita de lo que quiera, pase, 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 pase. ¿Tres margaritas? Dos, una por aquí, otra por acá. Él es David, David el Grande, con metro y medio es un pura sangre, buscan golear, buscan más grande, a él se acerca, echao pa'lante. Y oye pendejo, ¿tú de qué vas? Ya ves con quién te la juegas, soy puro macho y te voy a dar dicciones de educación. Y así está a mí, el paparrón, siempre a pujones por el salón. Y así está a mí, el trabucón, buscando bronca en algún rincón. Cuidado güey, cuida el lenguaje, no vaya a ser que al final me enfade, mis puños son como el diamante, todos me llaman David el Grande. Y oye pendejo, ¿tú de qué vas? Aquí se baila mi ritmo. Si con chavitas quieres bailar, te tengo que autorizar. Así está a mí, el paparrón, siempre a pujones por el salón. Así está a mí, el trabucón, buscando bronca en algún rincón. Así está a mí, el trabucón, siempre a pujones por el salón. Y una montaña de forastero, que baila con la Manuelita, que es la chava que a David le cita. Sácase sucias manos de ahí, si no eres hombre muerto. Y esa fe a cara, voy a partir, vamos fuera y verás. Así está a mí, el paparrón, siempre a pujones por el salón. Así está a mí, el trabucón, buscando bronca en algún rincón. Ahora el salón está en silencio, hasta los músicos están viendo. Como a David, el forastero, le va creando un careto nuevo. Así está a mí, el paparrón, siempre a pujones por el salón. Así está a mí, el trabucón, buscando bronca en algún rincón. Así está a mí, el paparrón, la cara brota y respondón. Así está a mí, el trabucón, sin cicatrices en el ventón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!